en la serie el señor de los cielos 8 en avances tenemos a la dea preparada para un contraataque desde los maleantes de aurelio conociendo que algo traman los casillas y diana se dirige a ser capturada para que el plan de todo tenga sentido sino que lo van a hacer dentro de la dea así que preparan la salida hacia allá y diana entiende que no se sabe lo que pueda pasar entonces aurelio tiene un as bajo la manga en lo que se supone que es un dispositivo que podría mostrar la localización y datos de varias cosas importantes así que le dan este dispositivo a ella para que esté un poco más confiada pero la dea inicia un operativo que va a dejarles una sorpresa a los casillas lo que nos lleva a la pregunta diana ya no volverá pues las cosas se ven tan peligrosas que es una gran probabilidad y en el rescate va a ser otro problema porque puede que también otro de los casillas no vuelva pues bien que creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo